La Asociación Aeronáutica Andaluza Orión celebró el sábado un curso de introducción para obtener la licencia de ultraligeros y sobre drones. La entidad que organiza el Festival Aéreo de Motril ofreció así a los asistentes unas nociones básicas sobre las asignaturas y las horas de instrucción que requieren la titulación que da acceso a otras licencias de vuelo. La charla impartida por los responsables de la escuela Australis con sede en el aeródromo Dos Infantas de Jaén, pero que también ofrece formación en el aeródromo Juan Espadafor de Ventas de Huelma en Granada. Así uno de los integrantes de la escuela, Francisco Jiménez, ha resaltado que el sector de los ultraligeros es uno de los segmentos con mayor crecimiento debido a su relativo bajo coste. Sobre el coste de los aviones ultraligeros, yo tengo un pendular que vale 1.000 euros y tenemos un SENAE que vale 70.000. La diferencia es mucho. ¿Qué pasa? Pues que cuando te compras un avión de 1.000 euros te lo compras solo y cuando te compras un avión de 70.000 buscas socios. Nosotros somos cuatro socios, el nuevo vale 70, pero lo hemos encontrado en 30.000 por contar un poco nuestra experiencia y por el precio de un quad, de una moto de campo, pues tenemos un avión. Un avión que da unas prestaciones de velocidad, de confort, de instrumentación y la capacidad que nos ofrece de desplazarnos de un sitio a otro, pues prácticamente acorde a lo que es la aviación general, tener una SENA. Jiménez ha destacado que en cuestión de costes se puede tener un ultraligero desde 1.000 euros. El consumo de combustible ronda los 15, por vuelo, y así la tasa de uso del aeródromo ronda los 10 euros nada más. El tema de las habilitaciones se ha endurecido. Ahora realmente sacarse el título de piloto de ultraligero está casi, casi, casi al nivel de PPL, ¿no? Cualquiera puede decir qué diferencia hay entonces, por qué me compensa más sacarme el título de piloto de ultraligero y no del piloto privado, PPL, ¿no? Yo lo resumiría muy simplemente. Precio y sobre todo libertad. Nosotros operamos en aeródromos que no son controlados. Tenemos un espacio aéreo por el que circulas que no es controlado, que es de 0 a 300 metros sobre el nivel del suelo. Aunque hay zonas de exclusión que debemos, obviamente, respetar, que ahora veréis ahí una especie de mapa por donde se puede circular, el ser piloto de ultraligero te permite que por un precio de unos 15 euros a la hora volar. O sea, a mí me cuesta volar 15 euros a la hora de combustible. Eso ya es un aliciente para que decidirnos sobre entrar en un espacio controlado de aeropuertos, de aeronaves grandes, aeronaves caras, aeronaves que tienen unos consumos desorbitados, que una hora de vuelo puede estar rondando sobre los 200 euros y de ahí para arriba, a volar en tu propio avión por 15 euros la hora. En este sentido, el piloto Ignacio Salcedo Sola ha afirmado que en cuestión de adquisición de aviones existe un amplio mercado para todos los bolsillos. El avión ultraligero es accesible a los niveles que nosotros nos lo queramos marcar. Es decir, nosotros tenemos aviones ultraligeros nuevos que pueden estar rondando desde los 40.000 euros hasta lo que nos dé la gana gastarnos, es decir, 100, 150, 200, 300.000 euros hasta donde queramos llegar. O luego tenemos el mercado de construcción amateur, es decir, el fabricante te sirve un kit completamente desmontado de ese mismo avión y tú lo montas poco a poco. O nos vamos al mercado de segunda mano, que en el mercado de segunda mano, pues buscando muy bien, hay aeronaves bastante interesantes que salen bastante más económicas de precio que una aeronave nueva. Salcedo también ha declarado que según la experiencia del piloto hay que optar por aviones más sencillos de manejar. Normalmente un piloto Nobel que se saca la licencia ultraligero debería optar por un ala alta, ¿vale? Ala alta con una velocidad de pérdida relativamente baja. Cuando hablamos de velocidad de pérdida comúnmente es a la velocidad que el avión ya no se sustenta más en el aire y se desploma al suelo. Entonces, para pilotos Nobel lo ideal es un avión de ala alta con baja velocidad de pérdida. Es como si nos sacamos el carnet de conducir y nos compramos un Mercedes, un CL500 de 400 caballos, es decir, no tiene sentido ninguno. Va a empezar con un turismo, un utilitario y cuando nos sortemos ya nos compramos el coche que nos dé la gana. Por otro lado, José Antonio Forrón ha comentado que cada vez la legislación sobre el manejo de drones es más restrictiva a pesar de las múltiples salidas profesionales que tiene. El tema de la legislación, la legislación en tema de drones, resumiendolo mucho, porque nos llevaría tiempo, se pasó de una época en la que todo el mundo hacía lo que les daba la gana, donde ahora que casi no se puede hacer nada y nadie. Es decir, hemos pasado de no haber límites a que todo son restricciones y límites. Y como todo en la vida, ni tan malo es un extremo ni tan malo es el otro, sino que lo bueno es la unión de los dos puntos medios que hable sobre él. La legislación a día de hoy nos permite un uso privado o un uso profesional. Forrón ha confirmado que el empleo de drones en muchos trabajos evita poner en riesgo la vida de los operarios y ahorrar costes a quienes contratan el servicio. A cara al público lo que más llama la atención es que ahora por hoy la ley es tan restrictiva que nos impide volar en temas urbanos, en temas aglomeraciones, aglomeración de edificios. Cuando la aplicación de esto es totalmente facilitar la seguridad, la viabilidad y el confort de cualquier inspección técnica. Si nosotros tuvieramos que inspeccionar aquel tejado y no pudiéramos acceder a la azotea, tenemos que contratar una grúa, tenemos que poner un hombre en una canastilla con el riego de su vida. Yo desde aquí con mi máquina levanto y me pongo allí en siete minutos. Luego, esa es una de miles. El presidente de la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión, José Miguel Pérez Juárez, ha destacado que esta charla forma parte de las actividades culturales que propone el colectivo que organiza este festival aéreo. Es un amplio abanico de posibilidades y una manera de disfrutar de una afición que es la del vuelo bastante barata en relación a otro tipo de segmentos de aviación. En esta charla se está explicando cómo iniciarse, qué supone el tema de las licencias, de los permisos pertinentes para hacerse piloto, los distintos aviones y distintos medios en los cuales se puede acceder con pilotos de ultraligero, que no solamente el avión, puede pilotar helicópteros, puede pilotar autogiros y, bueno, algún tema de pendulares. En esta charla nos explican todos los pasos a seguir, desde la escuela de vuelo de Australia, que ahora ya tiene base en Granada, en la zona de ventas de vuelmas, por lo cual facilita también mucho que las personas de la zona de la costa que estén interesadas en iniciarse en este mundo de piloto, de sentirse el piloto de verdad, pues es la opción y la forma más fácil de acceder a este mundo aeronáutico. Por último, también ha resaltado el interés suscitado por los drones debido a sus mejoras técnicas y abaratamiento. Aparte de eso, también tendremos una charla sobre lo que es el pilotaje y la salida y medios por los cuales se pueden utilizar los drones, los RPAs y también la facilidad para que todo el mundo vea lo que puede ser el piloto de ultraligero, que también tiene la opción de poder fabricar y montar su propio avión. Se llama Construcción Amateur y una persona puede construir su avión, un esquí o puede ser aviones que montan por sus propios diseños, si son ingenieros aeronáuticos, tienen esos conocimientos y si están autorizados y pasan los permisos pertinentes, estas personas, siendo pilotos ultraligeros, pueden volar su propio avión creado por ellos. Una actividad más que hace la Asociación Aeronáutica Andaluz-Orión, una actividad cultural, como digo, y siempre buscando el fomento y la repercusión por nuestro medio principal, que es el Festival Aéreo, que se celebrará el próximo día 11 de junio en Motril.